...y el que por supuesto mi partido me pida. Por mucho tiempo se ha comentado que usted tiene alguna relación con el presidente. ¿Qué tipo de vinculación tiene con él? Bueno, tenemos una gran amistad. Yo creo que hay muchos ahí envidiosos que quisieran tener una amistad como la que tenemos con el señor presidente. Tenemos una amistad de más de 10 años, la cual se valora y se respeta. Hay una amistad que representa un compromiso, una lealtad, y por esa razón es que estamos ahí cerca de él y trabajando. Hay muchos chismes y yo no me voy a meter a hablar de eso. Nosotros tenemos una amistad que por supuesto cada uno la lleva como quiere. Gracias.